La Negra Tomasa se me antoja, sabroso Esta es la Negra Tomasa al estilo de los Tropy Boys, dice Hoy tan enamorado de la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo Y hoy tan enamorado de la Negra Sabrosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Hoy tan enamorado de la Negra Cachonda, que cuando se va de casa Triste me pongo, estoy tan enamorado de la negra coseña Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra rica que me tiene loco Arriba el ser, que me tome de conmigo por amor Esa negra rica que me tiene loco, que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra sabrosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra sabrosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra rica que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra rica que me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, 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 esa negra rica que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra rica que me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Ay, 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 Records Gracias.